Un cañero no me va a alimentar mi familia ahora mismo, ni yo a ti, pero hay una fortuna que es la que me interesa ahora mismo. Un grupo de personas que son de apellidos Rosario se han lanzado en busca de una supuesta herencia que dos de sus ancestros habían dejado en bancos extranjeros, morocotas de oro trasladadas desde aquí en barcos a lugares de Europa, donde por arte de magia se convirtieron en euros. Jacinto Rosario era el mayor importador de oro en ese tiempo. La familia se va a tirar a la calle de impuesto a lo que sea. Si es plomo, plomo. Quien ha motorizado todo esto es el abogado Johnny Portorreal. Cuando ustedes tengan dinero mañana, ¿quién le va a garantizar su dinero? Supuestamente es el apoderado legal de más de 30 mil personas que todos los días sueñan con que se les entreguen más de 10 mil millones de dólares. Que son trillones, no han catalogado de locos porque estamos hablando de trillones. Mucha gente ha hipotecado sus casas, otros dejaron sus trabajos, mujeres que tomaron préstamos para hacerse lipoesculturas, algunos incluso embarazados damas bajo la promesa de que tienen pila de cuarto para resolver y ponerlas en pueto. Y si no, no nos pagan el dinero, vamos a dejar el forro. El doctor Johnny Portorreal Reyes, desde su oficina, dice que el gobierno tiene parado nuestro pago concerniente a la fortuna de la familia Rosario. Decenas de tigres, mujeres en rolos, evangélicos, gente que no tiene apellido Rosario pero andan haciendo su diligencia, han decidido salir a las calles a caotizar el tránsito. Fueron a una entidad bancaria donde tenían la pretensión de galletear los gerentes, si no le buscaban, sus cuartos. Están azotados, nuestro abogado dice que ya el dinero está aquí. No contentos, se fueron frente al palacio a vocifurar consignas en contra del gobierno. Allí se encontraron con otra protesta, la de los cañeros. Llegó la policía y tuvo que poner el orden a galletas y bombazos. Llegó la policía y bombazos. Los cañeros dijeron que el Rebulo armaron ellos porque zarandearon a varios viejos que protestaban por una pensión. La familia Rosario nos rodeó, nos empujó, a una compañera le dieron un trocón por la espalda, a un periodista del periódico El Caribe lo cercaron para que no hablara con nosotros, diciendo que es una actividad de ellos, que no hay que hablar nada con nosotros. También la familia Rosario manoteó a tres envejecientes con las manos, se las quiso corcer.